¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Qué gracioso! ¿Qué? ¡Ajá! Bienvenido a la escuela de nerds, nerd. Oye, yo... solo pude hacerlo con tu ayuda y... quiero decirte algo. Gracias por no perder la fe en mí. ¿Estás bien? Estoy bien, pero... ¡El profesor Kalahan sigue dentro! ¡No! ¡Tadashi, no! Kalahan está ahí. No puedo dejarlo, ¿comprende? ¡Tadashi! 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 ¡Tadashi!